El rey de la máscara de oro Las montañas que habían surgido vomitando hacia el cielo las entrañas llameantes de la tierra estaban grises de lava helada Las comarcas eran recorridas por ranuras paralelas o estrelladas prodigiosas grietas repentinamente abiertas destrozaban las cosas superiores y en un lento deslizamiento podían verse largas filas de bloques erráticos que se dirigían hacia ellas El aire oscuro estaba guarmecido de agujetas transparentes Una blancura siniestra cubría el campo La irredación de plata universal parecía esterilizar el mundo Ya no había vegetación salvo algunas huellas de líquen pálido en las rocas Las osamentas del globo se habían despojado de su carne hecha de tierra y las llanuras se extendían como esqueletos Y la muerte invernal que primero atacaba la vida inferior había golpeado a los peces y a los bichos del mar Encerrados en los hielos, luego los insectos que bullían en las plantas rastreras y a los animales que llevaban a sus hijitos en las bolsas del vientre y también a los seres semivoladores que habían fregontado en los grandes bosques por cuanto hasta donde llegaba la vista ya no había ni árbol ni vegetación y lo único vivo era lo que permanecía en las cavernas, grutas o guaridas Así, entre los hijos de los hombres ya se habían extinguido dos razas quienes vivían en los nidos de lianas en la cima de los grandes árboles y quienes se habían retirado hacia el centro de los lagos en casas flotantes Los bosques, sotos, montes y arbustos cubrían el suelo relumbrante y la superficie de las aguas era dura y brillante como la piedra pulida Los cazadores de animales que conocían el fuego los trogloditas que sabían excavar la tierra hasta su calor interior y los comedores de peces que habían hecho provisión de aceite marino en sus agujeros de hielo resistían aún el invierno pero los animales escaseaban sobrecogidos por la helada no bien su hocico llegaba al ras del suelo y se estaba agotando la madera para hacer el fuego y el aceite estaba sólido como una roca amarilla de cresta blanca volvían hacia adentro No obstante, un matador de lobos llamado Odji que vivía en una guarida profunda y poseía un hacha verde de jade inmensa, pesada y temible tuvo piedad de las cosas animadas en el borde del gran mar interior cuya punta se extiende al este de Minnesota dirigió sus miradas hacia las regiones septentrionales donde parecía acumularse el frío en el fondo de su helada gruta tomó la pipa sagrada cavada en la piedra blanca la llenó de hierbas odoríferas cuyo humo se elevaba en coronas y sopló el incenso divino en el aire las coronas ascendieron al cielo y la espira gris se inclinó hacia el norte ese fue el rumbo que tomó Odji el matador de los lobos que incluyó su cara con una piel espesa de ratón perforada cuya cola, como penacho, se balanceaba sobre su cabeza ató alrededor de su cintura con una tira de cuero una bolsa llena de carne seca, cortada, fina y mezclada con grasa y balanceando su hacha de jade verde se erigió hacia las espesas nubes amontonadas en el horizonte en camino la vida se apagaba a su alrededor los ríos se habían enmudecido desde hacía mucho tiempo el aire opaco no atraía más que sonidos ahogados las masas heladas, azules, blancas y verdes resplandecían de escarcha y semejaban los pilares de un camino monumental en el fondo de su corazón Odji echaba de menos la agitación de los peces nacarados entre las redes de fibra la natación cizagueante de las anguilas de mar y la pesada marcha de las tortugas y la carrera oblicua de los gigantescos cangrejos de ojos viscos y también los enormes bostezos de los animales terrestres animales de piel con un pico chato y patas con garras animales vestidos con escamas animales manchados de tan variadas maneras que daba gusto mirarlos animales enamorados de sus hijitos de saltos ágiles o de giros singulares o vuelos peligrosos y por sobre todo los animales añoraban los lobos feroces y sus pieles grises y sus abullidos familiares habiéndose acostumbrado a cazarlos con la masa y el hacha de piedra en las noches brumosas al resplandor de la luna de pronto a su izquierda apareció un animal de madriguera que vive muy profundo en el suelo y que se deja sacar de los agujeros a reculones un tejón flaco con el pelo andrajoso Odjit lo vio y se recosijó sin pensar en matarlo el tejón manteniendo una distancia prudencial siguió su mismo camino luego a la derecha de Odjit salió súbitamente de un correrol helado un pobre lince de ojos insondables miraba a Odjit de costado con temor y se arrastraba de manera inquieta pero el matador de lobos se alegró todavía más caminando entre el tejón y el lince mientras avanzaba con su bolsa de carne golpeando contra su flanco oyó tras él un débil aullido de hambre al volverse como si hubiera oído una voz conocida vio un lobo huesudo que caminaba tristemente a sus espaldas Odjit se apiadó de todos aquellos a quienes había partido el cráneo el lobo sacaba su lengua humeante y sus ojos estaban rojos así el matador continuó su ruta con sus compañeros animales el tejón subterráneo a su izquierda y el lince que ve todo sobre la tierra a su derecha el lobo famélico a su saga llegaron al centro del mar interior que solo se distinguía del continente por el vasto color verde de su hielo y allí Odjit, el matador de lobos se sentó sobre un bloque y colocó sobre él la pipa de piedra y ante cada uno de sus compañeros vivos colocó un bloque de hielo al que ahondó con el ángulo de su hacha semejante al incensario sagrado donde se sopla el humo en las cuatro pipas comprimió las hierbas o de híferas luego golpeó entre sí las piedras que crean el fuego y las hierbas se encendieron y cuatro delgadas columnas de humo subieron hacia el cielo ahora bien la espira gris que se elevaba ante el tejón se inclinó hacia el oeste la que se elevaba ante el lince se encolvó hacia el este y la que se alzaba ante el lobo describió un arco hacia el sur pero la espira gris de la pipa de Odjit subió hacia el norte el matador de lobos volvió a ponerse en ruta y mirando a su izquierda se entisteció ya que el tejón que ve bajo la tierra se alejaba hacia el oeste y observando a la derecha añoró al lince que ve todo sobre la tierra y que ahora huía hacia el este en efecto pensaba que esos dos compañeros animales eran prudentes y despiertos cada cual en el dominio que le está asignado Odjit siguió caminando intrépidamente teniendo a sus espaldas al lobo hambriento de ojos rojos de quien se apiadaba la masa de nubes frías situada en el norte parecía tocar el cielo el invierno se volvía más cruel aún los pies de Odjit sangraban cortados por el hielo y su sangre se lava en costras negras pero marchaba durante horas, días, sin duda semanas, meses chupando un poco de carne seca arrojando los restos a su compañero al lobo que le seguía Odjit caminaba con una confusa esperanza tenía piedad del mundo de los hombres, de los animales y de las plantas que perecían y se sentía fuerte para luchar contra las causas del frío y al final su ruta fue detenida por una inmensa barrera de hielo que cerraba la cúpula oscura del cielo como una cadena de montañas cuya cima fuera invisible los grandes témpanos que se hundían en el sólido mantel del océano eran de un verde límpido luego se enturbiaban en sus apiñamientos y a medida que se elevaban parecían de un azul opaco semejante al color del cielo en los hermosos días de antaño estaban hechos de agua dulce y de nieve Odjit hació su hacha dejada de verde y talló escalones en la escarpadura así se elevó lentamente hasta una altura prodigiosa donde le parecía que su cabeza estaba envuelta en nubes y que la tierra se había escapado y en la grada junto a sus pies el lobo se había sentado y esperaba confiado cuando creyó haber llegado a la cima vio que estaba formada por una muralla azul vertical brillante y que no se podía ir más allá pero miró detrás de él y vio al animal vivo hambriento la piedad del mundo animado le dio fuerzas hundió su hacha dejada en la muralla azul y excavó el hielo las esquirlas volaban a su alrededor multicolores acabó durante horas y horas sus miembros estaban amarillos y arrugados por el frío su bolsa de carne estaba estropeada desde hace largo tiempo había mascado la hierba dorífera de la pipa para engañar a su estómago y de pronto, descreído de la potencia superiores habían alzado la pipa en las profundidades con las dos piedras para hacer fuego cavaba de pronto oyó un rechinamiento seco y gritó sabía que ese ruido venía de la hoja de su hacha de jade a la que el frío excesivo iba a rajar entonces la alzó y sin nada para recalentarla la andió poderosamente en su muslo derecho el hacha verde se teñó de sangre tibia y Odji volvió a acabar la muralla azul el lobo, sentado detrás de él lamió gimiendo las gotas rojas que llovían súbitamente la muralla pulida se partió hubo un inmenso soplo de calor como si las estaciones cálidas estuvieran acumuladas del otro lado de la barrera del hielo la abertura se amplió y el soplo fuerte rodeó a Odji oyó el murmullo de todos los pequeños brotes de la primavera y sintió llamar el verano en la gran corriente que lo inundó le pareció que todas las estaciones volvían al mundo para salvar la vida general de las muertes por los hielos la corriente arrastraba los blancos rayos del sol y las lluvias tibias y las brisas acariciadoras y las nubes cargadas de fecundidad y en el soplo de la vida cálida las nubes negras apiñaron y engendraron el fuego hubo un largo trazo llameante con el estrépito del trueno y la línea resplandeciente golpeó a Odji en el corazón como una espada roja Odji cayó contra la muralla pulida con la espalda vuelta hacia el mundo en el cual entraban las estaciones en el río de la tempestad y el lobo hambriento subiendo tímidamente con las patas apoyadas sobre sus hombros se puso a roerle la nuca